Gloria a ti, Señor Jesús. ¿La bocina no está prendida? ¿Cuál es la bocina del tránsito? La azul. La bombillita está azul. ¿Y ahora? ¿Se escucha? ¿Se va a ir entonces? ¿Sí? Ok. Pues una enseñanza básica y la quiero resumir porque no vale la pena repetir algo que de seguro ya todos han escuchado. Es en el Evangelio de hoy, ¿cómo tomamos eso como una base de las Sagradas Escrituras para defender que ciertamente la intención de Cristo fue instituir una iglesia, tener sus doce apóstoles y de esos doce apóstoles un líder, a ese líder se le da la llave, él tiene la autoridad, tiene un magisterio para tomar decisiones en relación a la iglesia. De ese principio nuestro entender del Papa descendiente del apóstol Pedro. Espero que ya por lo menos esta enseñanza básica la tienen. Levanten las manos si ya han escuchado esta enseñanza. Ok. Los que no, pues hagan su homework y aprendan. Quiero profundizar un poquito más para dar un poco más de material de las otras cosas que no se escuchan en referencia a este banquillo. Ciertamente hay una roca, Pedro, y el juego de palabras por cambiarle el nombre implica que tienes una nueva misión, esa misión de ser el que tiene las llaves, un fundamento para mi iglesia. Entonces Jesucristo tuvo la intención de instituir una iglesia, si no, no lo hubiera dicho. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Se sintió una intención de establecer una iglesia. Pero no solamente en Pedro como roca, como líder de los apóstoles, sino también en lo que Pedro acaba de decir. Jesucristo que pregunta, ¿qué es lo que dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Hay una profesión de fe ahí. Y sobre esa profesión de fe, Cristo también está fundando su iglesia. No solamente Pedro, sino en ese fundamento de fe de que Cristo es el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Así que no solamente Pedro y su autoridad con las llaves, la iglesia, y Pedro el líder, muy bien, y su descendente el Papa, muy bien. Pero también lo que acaba de decir es un fundamento para nuestra iglesia. Un tercer punto, que también es fundamento para la iglesia que Cristo quiso instituir, es algo que lo damos por lado. Que a veces como que no nos pensamos, y es verdad, no había pensado así, que ese punto es tan importante. Y son las palabras que le dice Cristo ya después que Pedro revela y comparte esa manifestación. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué sobre esa línea es un fundamento de la cual Cristo instituye a su iglesia? Piénsele. Proyectame ese si puedes, el Evangelio que acabo de leer. Piénsele. Y tienen que ponerse sombrero de teólogos. Juan Bautista, vamos a la próxima, dice, ok, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay dos cositas que se pueden derivar de esa línea, que es importante como fundamento de la iglesia que Cristo vino a instituir. Piénsele. Obviamente, el hecho de que hay un Padre, o sea que Pedro revela, tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo revela y ustedes tienen un Padre. Pero un Padre que en este caso, ¿qué está haciendo? Está que revelando algo. Ahora, implícitamente lo está revelando por medio de él, el Espíritu Santo. Y ahí estamos hablando de tres personas, un solo Dios. El fundamento es, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero basado en ese fundamento, el Padre, el Espíritu Santo, tres personas, y sigue todo un conocimiento de revelación sobre este gran misterio de fe. Pero comienza con un ladrillito, con una roca, con un fundamento. Tú eres el Hijo de Dios. Pero algo más todavía, más allá de la profesión de fe, más allá del hecho de que hay un misterio que el Padre está revelando por medio del Espíritu Santo, es algo en referencia a nosotros como seres humanos. Dichoso tú, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado hombre, sino mi Padre que está en el cielo. A ver, a ver, piensen, piensen. La fe que está sufriendo, por ejemplo, yo vengo ahí pensando, me digo, no hay respuesta ya, no quiero pensar. La fe que se está revelando. Más allá, estamos hablando de un fenómeno, algo que Pedro es capaz, y si Pedro que es un ser humano todo ser humano es capaz ¿de qué? de comunicarse con Dios sígueme por ahí dilo, dilo de comunicarse con Dios nosotros seres humanos tenemos la capacidad de recibir revelaciones divinas por esta piedra quiero edificar mi iglesia no solamente en Pedro como líder, estructura, la jerarquía magisterio, las llaves ok, muy bien, pos forward pero también un fundamento de fe la iglesia está fundada en Cristo como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios pero más todavía esta iglesia está fundada en el hecho de que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de recibir revelaciones divinas presumiendo en fe porque así es la verdad de que tenemos una capacidad de que Dios se revele bueno, muy bien, bueno, what's the big deal what's the big deal tenemos mucha gente en este mundo secular que todavía no llega al punto de fe ¿por qué? porque están buscando pruebas empíricas que mi cerebro pueda comprender y explicar para yo poder creer y no funciona así tiene que comenzar en un fundamento el próximo el próximo dale, 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 dale no tengas miedo el próximo ahí todos los domingos profesamos este credo eso es parte de un proceso en que Dios ha estado revelando revelaciones divinas a seres humanos a seres humanos que con el tiempo han estado masticando teólogos pensadores para poder articular el gran misterio de fe Pedro comenzó con tú eres el hijo de Dios vivo 325 años después tenemos este credo 325 años después de desarrollo teológico para poder entender lo que decimos credo de un solo Dios padre todo poderoso creador del cielo de la tierra de todo lo que decimos por allá 325 años después de Jesucristo ¿por qué? porque parte del fundamento de esta fe de esta iglesia que Cristo fue a fundar es basada en el hecho de que la humanidad tiene la capacidad de recibir revelaciones divinas y lo que comenzó con un bloquecito esa roca tú eres el hijo de Dios vivo el Mesías muy bien como que comenzamos con algo y mientras el tiempo pasa se sigue evolucionando y se convierte en otra cosa no pero si una realidad de que algo gradualmente está pasando ¿qué es lo que gradualmente está pasando? la misma palabra lo dice revelación vamos a estudiar la etimología de la palabra revelación dos partes revelar o sea un vero que se va quitando revelo si tengo un vero ahora mismo no veo si quito este vero puedo ver más ahora imagínate que tenga muchos velos como la cebolla muchos niveles de la cebolla muchos velos y poco a poco un velo se saca se abre una revelación después viene el próximo vero se revela y el próximo y el próximo y el próximo como llevamos miles de años y Dios poco a poco se sigue revelando a la humanidad que él creó ¿me sigue? ahora no es que la verdad está evolucionando la verdad siempre ha sido la verdad objetiva eterna pasa que llena de muchos vendos y durante la historia humana poco a poco se ha estado revelando y continúa revelándose aquí la aplicación es captar y entender cosas que van más allá de nuestra capacidad humana les voy a hacer un ejemplo el que me tiene a mí tan motivado y tan a ver si no tengo uno por ahí el a buscar déjame a ver a quien le abro la puerta en la cabeza cuando abren la puerta así no está la huerca por aquí la huerca está aquí vamos a ver a quien le chocamos y si yo le pregunto él me va a revelar todo eso lo estoy presumiendo en fe pero ese es el fundamento en el cual está construida esta iglesia si ok padre que quieres de mí que quieres de esta comunidad que quieres que hagamos voy a hacer un brinquito el domingo pasado se recuerdan las tres palabras de la mujer cananita que estaba ahí pidiéndole para que su hija que estaba atormentada por un demonio sea liberada por Cristo persistencia hay que persistir 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 dale la segunda humildad la pequeñez de ella bueno aunque sean migajitas eso será suficiente y más que suficiente ya está expresando una gran fe que una migajita del Señor tiene el poder de liberar a una hija las tres eran perseverancia humildad y la fe tú quieres tener experiencias de que Dios Padre se te revele y te revele grandes misterios esas tres cosas son necesarias uno tienes que perseverar 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 tú tienes una pregunta y cada uno de nosotros aquí presentes está batallando una gran guerra y a veces empezamos a dudar a veces no entendemos a veces preguntamos la cual es muy natural y de seguro todos aquí estamos pasando por ello pero el primer paso de hacer es sigue persistiendo en las preguntas Padre ¿qué es lo que tú quieres? ¿cómo lo hago? ¿cuál es tu plan? Señor quiero hacer tu voluntad y el persistir 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 ¿cómo lo hago? y con frecuencia el persistir se manifiesta en el pensar el luchar el tratar de entender algo con persistencia no solamente pensar persistentemente sino orar Señor ayúdame a entender con persistencia segundo pero con humildad reconocer mire Padre yo no soy digno de que tú me reveles grandes misterios ¿quién soy yo? yo no soy nadie ¿verdad? pero si te das un granito ya no soy suficiente pero aún ese granito no soy digno humildad la petición el saber que yo no soy suficiente ¿cómo llegamos a este librito? en parte le pregunté a todos ustedes pues yo soy chiquito yo soy humilde no reconozco que no soy suficiente ¿qué es lo que dice la gente? casi como en el Evangelio ¿qué es lo que dice la gente que soy? al profeta a Juan Matilde preguntarle al pueblo ¿qué ustedes sienten que Dios está pidiendo perseverando en un año en discernimiento en la humildad de preguntarles a ustedes de preguntar de averiguar de hacer persistiendo en esa búsqueda padre ¿qué quieres para tu comunidad? y en fin en gran fe en fe saber que Dios padre si le pregunto él va a revelar y si el padre nos revela ¿qué es lo que él quiere? ya tenemos la batalla ganada porque si eres el que lo está pidiendo nosotros simplemente estamos colaborando con su voluntad y ¿quién más que Dios? si Dios lo quiere y es lo que desea y nos apunta el hacer ese trabajo se hace ni un fácil ¿por qué? porque es revelame algo para yo saber que es lo que tú quieres de nosotros en cierta manera esto es el padre que ha hecho lo siguiente tú quieres saber ok abrió la cortinita más allá del tiempo del espacio cuatro o cinco años de aquí abre la cortina y dice mira ve un poquito eso es todo lo que te voy a enseñar ya viste suficiente ahora encamina el pueblo en esa dirección y encaminado a esto serán los próximos cuatro o cinco años así que juntos caminamos y concluimos estas palabras bien así es como Dios instituyó su iglesia así es lo que hizo él que hubiera líderes en la comunidad Pedro a quien se le otorga una autoridad de magisterio pero en fin bajo una fe en la cual todos caminamos y hasta presumimos sin darnos cuenta pero sobre todo un saber que Dios todavía está revelando grandes misterios a su iglesia a pequeñas comunidades señor en inglés I believe south of my own belief a ver como se traduce en español señor creo creo aumenta mi fe no soy igual me gusta más en inglés en este caso el que dice señor I believe help my own belief yo creo será aumenta mi fe verdad no soy igual en este caso me gusta más en inglés un juego de palabras muy bonito Lord I believe señor si creo but help my own belief pero señor aumenta mi fe porque todavía estoy luchando por no creer aunque creo y ese creo aunque todavía lucho por el creer es parte de lo que define nuestra humanidad pero la gran esperanza es que aún así Dios puede revelar grandes misterios al momento en que podamos entender y decir ahora infiel gracias señor pero solamente con persistencia humildad gracias gracias Gracias.